Cacturado a cabecilla de la banda Los Churros que actuaba en Santa Rosa de Cabal era uno de los más buscados en el departamento de Risaralda Cacturado con papeles falsos alias Mico, integrante de la banda Los Rastrojos quien era buscado por extorsión y tráfico de drogas Cacturada a las musas de la escopolamina, dos chicas que se dedicaban al hurto de residencias En menos de una semana se han encontrado los cuerpos de dos mujeres flotando en aguas del río Tun con señales de violencia Vagas fueron las respuestas del alcalde de Belén de Ubría sobre la problemática de la hidroeléctrica Morro Azul que está afectando las fuentes hídricas del municipio ¿Qué peligro? En solo la ciudad de La Cuba, siete hidrantes están fuera de servicio Secretario de Gobierno dice que la responsabilidad es de la empresa Aguas y Aguas Lista del Consejo de Pereira cambia, confirmó su adhesión a Sigifredo Salazar y Juan Pablo Gallo Hoy en la campaña Solo un candidato aceptó la invitación del Consejo Municipal de Dos Quebradas para hablar sobre el POT Y el deporte Alegría en todo Colombia, Nairo Quintana volvió a ser protagonista en el Tour de Francia Esta vez repitió el segundo lugar